El Twitter Navarro está plagado en los últimos tiempos de perfiles falsos aparentemente coordinados que se han dedicado sistemáticamente al acoso. Han difamado, manipulado y mentido. Han insultado a cargos públicos y han difamado a políticos y periodistas y también a simples ciudadanos que se atrevían a llevarles la contraria. Han intentado incluso boicotear a diferentes productos como una marca de leche. Y han creado una red relacionada con la extrema derecha. ¿Quién está detrás de esos perfiles? Lo han ocultado durante meses. Pero no contó con nosotros. El 12 de febrero, el perfil Ana Velasco publicó una fotografía del baluarte. El punto desde el que se hizo la imagen se puede triangular fácilmente. La mente te la juega. Ni nosotros sabemos jugar. La perspectiva de la foto nos permite saber cuál fue la ventana desde la que se tomó. Y, por sorpresa, nos encontramos una ventana del Parlamento de Navarra. Ana Velasco hizo la fotografía desde la sede del Parlamento Forral. En concreto, desde esta ventana. ¿Alguien del Parlamento lleva este perfil o sabe quién lo lleva? Se puede comprobar fácilmente que esta ventana es una de las que tiene el despacho del grupo parlamentario de UPN. También se puede comprobar que ningún miembro de ese grupo parlamentario subió esta foto con su perfil real. Es decir, el perfil falso de Ana Velasco tuvo acceso directo a la fotografía y no la cogió de otro perfil. Puede que quien la hizo fuera quien la subió con este perfil, o puede que esa foto circulase por algún grupo de WhatsApp. Esto no es seguro, pero lo seguro es que una persona del Parlamento hizo esa fotografía. Y por lo que parece, no estaba sola. No. No estaba sola. Unos minutos después, otro de estos perfiles falsos publicó otra fotografía. La lona que se muestra en Baluarte cambia, pero no es lo único que cambia. Comparemos la con la que hemos visto antes y veamos que la resolución es distinta y la tonalidad es distinta. También el punto de vista es ligeramente distinto. La distancia que las separa es de una ventana. En concreto, de esta. También del despacho del grupo parlamentario de UPN. En resumen, hay dos fotografías tomadas con móviles distintos desde dos ventanas distintas y publicadas desde dos perfiles distintos. Y las dos ventanas son de UPN. Podría ser suficiente para que alguien empezase a pensar que la estrategia de acoso de estos perfiles no es buena para su partido. Podría ser suficiente para que dejasen de hacer esto. Eso, no va a ser. No, probablemente no. Por eso está bien que en una de las fotografías se vea el reflejo del teléfono que saca la imagen. Es un iPhone 6, como se puede comprobar por la forma de la cámara. En concreto, un iPhone 6 blanco con una funda que también se puede distinguir. El iPhone 6 es el móvil que tienen los parlamentarios y parlamentarias en esta legislatura. Por eso, a Horatio se le ha ocurrido buscar un parlamentario con un iPhone blanco y una funda como esta. Y sí, lo ha encontrado. ¿Quién será? ¿Qué le parece, señor Javier Esparza, si enseñamos la foto completa? Estos son los hechos. ¿Cómo afecta una estrategia de redes así a la reputación de un partido? Esa valoración te toca hacerla a ti.